Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido ramírez y boliviano recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico micro geopagus altispinosus reino animal y a orden perciformes familia cíclicos subfamilia corrido radina de género micro geopagus hábitat brasil bolivia y la cuanca amazónica ramírez y boliviano este pez también es conocido como ramírez rojo uno de los llamados cíclidos enanos con mucho carácter a la hora de defender a sus crías y su territorio el de la foto es un ejemplar macho muy colorido son peces tranquilos que no demuestran agresividad hacia otras especies son bastante activos tienen una forma particular de moverse con cortos y muy rápidos desplazamientos y subiendo y bajando constantemente la aleta dorsal anatomía el macho es más grande que la hembra en estado adulto los machos pueden medir hasta 10 centímetros y las hembras hasta 7 presentan un cuerpo alargado relativamente alto y comprimido lateralmente que le dan un aspecto más robusto la aleta dorsal alta equivalente a la mitad de la altura de su cuerpo los ojos en relación a su cuerpo y en comparación con otros cíclidos enanos parecen desproporcionalmente grandes hábitat el hábitat natural del ramírez boliviano es desde el río mamoré en la confluencia con el río guaporé cerca de la ciudad de trinidad la cuenca del río guaporé en santa cruz en bolivia el río quizer cerca de san ramón la depresión al sur de todos santos en bolivia y la desembocadura del igarapé cerca de guajara mirín en brasil reproducción en una superficie plana en el fondo una piedra o una hoja amplía ambos progenitores cuidan de sus alevines se trata de un pez de vida corta y que por lo tanto siempre está dispuesto para la preproducción estos peces no están dispuestos a la cría hasta que no han alcanzado por completo la edad adulta el cortejo consiste en contorneos y agitaciones de uno frente al otro y el macho limpiará concienzudamente la zona elegida para la puesta si la hembra está interesada se unirá a esta labor de limpieza la puesta se compone generalmente de unos 150 huevos que los padres se encargarán de cuidar tres días después de haberse producido la puesta se produce la eclosión momento en que los padres trasladarán a los alevines hasta el refugio elegido y los alevines permanecen por unos tres días alimentándose de su saco y telino una vez terminado este período conviene alimentarlos con nauplios de artemía el ramírez y boliviano no necesita de varias hembras para criar pudiendo ser calificados de monógamos acuario un acuario de unos 50 litros será suficiente para una pareja aunque si queremos tener más de un macho necesitaremos uno acuario de 100 litros en adelante ya que como buenos cíclidos que son son territoriales y necesitan suficiente espacio para establecer territorios deberemos poner pues delimitaciones territoriales y escondites suficientes en cada uno de ellos les gusta el acuario densamente plantado periféricamente plantas de agua dulce bajas y escondites con rocas troncos o raíces agua aguas blandas dureza entre cuarto y octavo gh nivel medio e inferior ph entre 7 y 75 temperatura entre vigésimo segundo y vigésimo sexto c cría en cautiverio en un acuario de unos 50 litros será suficiente para una pareja o un macho con dos hembras los machos son muy territoriales y necesitan suficiente espacio los machos delimitan grandes territorios y se muestran mucho más agresivos que las hembras se aconseja poner por lo menos un escondite por cada hembra en cada territorio una vez que se ha formado una pareja ésta defenderá su territorio conjuntamente es necesaria una plantación densa en la periferia cuevas y escondites formados por rocas troncos y raíces es fundamental proporcionarle una dieta variada y rica le gusta mucho el alimento vivo artemia importancia para el hombre el hombre utiliza esta especie como tantas otras para la cría en acuarios estanques o peceras ya que su colorido y variedad es llamativo a la vista humana recuerden que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un ligue y suscribiéndote al canal se despide acuarios gol hasta la próxima